hola a todas en el día de hoy vamos a aprender a hacer este hermoso punto que cerradito ideal para esta temporada de invierno yo lo estoy haciendo con hilo para que se vea mucho mejor ustedes pueden hacerlo en lana como ven son unos abanicos sí que vienen como intercalados y están separados por una vareta para hacer este punto tengan en cuenta que es múltiplo de 6 más 1 así que bueno vamos a comenzar bueno para comenzar con este punto vamos a montar una cadena que sea múltiplo de 6 más 1 yo acá tengo 19 puntos bien para comenzar vamos a levantar tres cadenas 1 2 y 3 si esta va a contar como la primera vareta de la primera vuelta bien ahora que ya tenemos las tres cadenas de subida vamos a contar desde el crochet 7 puntos 1 2 3 que son la primera vareta 4 5 6 7 en este séptimo punto si este que está aquí ahí manténganlo con el dedo para que no se les pierda lazamos y hacemos dos varetas en el mismo punto si hacemos la primera hacemos otra más bien ya tenemos dos varetas ahora hacemos una cadena de separación y vamos a volver al azar y volvemos a hacer dos varetas en el mismo punto bien entonces así nos queda el abanico con un puntito de separación continuamos dejando en punto de base dos puntos sin tejer fíjense que acá se les puede hacer más chiquito el punto del lado pero está ahí entonces tienen 12 en el tercero vamos al azar y hacemos una vareta sola si hay que volvemos a dejar dos puntos sin tejer en el tercero vamos a repetir lo que hicimos antes 1 2 en el tercero pinchamos y hacemos dos varetas 1 2 ahora nos toca hacer la cadena de separación volvemos al azar y otra vez dos varetas en el mismo espacio bien entonces ya tenemos dos abanicos separados por una vareta ahora de vuelta dejamos dos puntos de base sin tejer en el tercero una vareta bien ahí bueno otra vez dos puntos sin tejer en el tercero volvemos a repetir el abanico muy bien acá ya tengo mi último abanico y me queda solamente cerrar dejamos dos puntos sin tejer y en el último punto hacemos la última vareta para cerrar esta vuelta si ustedes lo pueden hacer lo largo que quieran recuerden el múltiplo de 6 más 1 sí y lo pueden aplicar en cualquier proyecto vamos a girar el tejido y vamos a empezar la vuelta número 2 bien para eso vamos a levantar tres cadenas 1 2 y 3 vamos a hacer en el mismo punto de donde nacen las cadenas una vareta entonces nos quedan las dos varetas en el mismo punto bien vamos a buscar el punto que hicimos en el medio de los dos abanicos ahí vamos al azar y vamos a hacer una vareta envolviendo bien vamos a saltar a la vareta que tenemos aquí al lado si la que hemos dejado solita y ahí vamos a hacer estos abanicos que habíamos hecho en la vuelta anterior entonces serán dos varetas 1 2 una cadena y dos varetas en el mismo espacio bien entonces ya nos queda el abanico acá arriba entre medio de los dos de abajo vamos a buscar el espacio entre medio de los abanicos del lado lazamos y hacemos una vareta de vuelta buscamos la vareta que dejamos solita y ahí hacemos el abanico 1 2 1 cadena 2 varetas y ahora vamos a buscar de vuelta entre medio de los abanicos y hacemos una vareta si así nos va quedando bien para terminar vamos a ir a buscar la tercera cadena de subida que es más fácil ver un punto dos puntos el siguiente es la tercera cadena entonces ahí vamos a hacer dos varetas 1 y 2 bien entonces así ya nos queda la vuelta número 2 termina y vamos con la vuelta número 3 para eso vamos a girar el tejido vamos a levantar con tres cadenas que van a representar una vareta y nos vamos a ir a la vareta que tenemos acá solita y entonces lo volvemos a repetir hacemos el abanico son dos varetas una cadena de vuelta dos varetas en el mismo punto buscamos el medio de los abanicos lazamos y hacemos una vareta vamos a la vareta que está solita y de vuelta un abanico una dos varetas una cadena de vuelta dos varetas en el mismo espacio como ven solamente es repetir lo que hicimos en la primera fila vamos de vuelta medio de los abanicos una sola vareta vamos a la vareta que está solita y otra vez el abanico una cadena de separación y ahora si terminamos la vuelta buscamos acá la tercera cadena de subida está el punto el de al lado y ahí ya terminamos la fila bien lo único que queda es repetir la vuelta número dos la vuelta número tres todo el largo que ustedes necesiten como pueden ver este es un punto abrigadito si lo hacen con lana va a quedar mucho más abrigado y es bien cerradito así que está muy lindo para hacerlo en suéteres en bufandas en todo lo que a ustedes les guste bueno espero que les haya gustado y bueno si les gustó si lo hacen me encantaría de mandarles la fotito para compartirla en las redes sociales chau 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 chau